Antes que nada, quiero agradecerles por su presencia, por esta gran cantidad de gente que asistió esta noche aquí al Auditorio de Tijuana. ¡Muchas gracias! Y ustedes, los he estado viendo y andan muy creciditos. Se sienten la gallina de los huevos de oro. Pero aquí, el único que tienda gallineros y el único que dice a cuál gallina me voy a chingar. Y esta noche, no va a ser la excepción. Esta noche, aquí en Tijuana, saben qué voy a hacer con ustedes, dos cabrones, pinches muchachositos perecidos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ese hubo! ¡A ver, Ese hubo! ¡Vámonos rápido, como se me va el camión! ¡Cuánta gente vino a ver a estos dos cabrones! ¡Una vez más! ¡Cuánta gente vino a ver a estos dos! ¡Cuánta gente vino a ver a los parques! ¡No mames! ¡Como más o menos! ¿Estás sordo o estás sordo? ¡Una vez más! ¡Cuánta gente vino a ver a los parques! ¡Como más o menos! ¡Venemos oyendo! ¡Mayoría! ¡Mayoría! ¡Yo sé! ¡Ya sé lo que tú tienes, güey! ¡Tú tienes una enfermedad que se llama testicular! ¿Qué por tus huevos no nos quieres escuchar? Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. Y arrancamos con las acciones de la única caída. ¡Gracias! 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 Antes de que se vayan, quiero agradecerles a ustedes y en especial a mis compañeros, porque estas luchas son las que me gustan, uno con uno, y a ver quién tiene más resistencia, ellos o nosotros, y para mí, para mí, y creo que para ustedes, porque están aventándonos, algo, dinero, creo que les gustó, y para mí, me superó, me encantó luchar por ustedes, mis respetos, mis grandes respetos por ustedes, se merecen un gran aplauso, por favor, y me voy contento, porque sé que les agradó, y cuando les agrade a ustedes, yo voy chingo a mi madre, ustedes son primero. Y arriba a mis manos, Júper Andoches, Tibuona. Así es, la leyenda, L.A. Park ya lo dijo, este es sobre el tipo de lucha que le gusta la revolución, subirnos aquí con dos cabrones que saben esto, y partirnos la madre, ustedes son los ganadores esta noche, no ellos ni nosotros. Así que mi gente, muchas gracias, no puedo punto, pásensela bien, y yo tengo ahí el centro. Está bien, está bien, muy buena lucha, muy chingona lucha, pero quiero que se agraven sus cabezas, que aquí, el que mandan el gallinero, soy yo. Ustedes son unos piches pollitos, cabrones, así que no se les olvide que la gran soy yo, ¿ok? ¿ok? Y si quieres más, me avisas, tengo escuela de lucha, te puedo dar una impresión para que aprendas. Está bien, está bien, a ver si entregan un poco. Gracias gente de Tijuana, no nos importa ganar o perder, y ya lo dijeron todos ellos, lo importante es que nosotros siempre, 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 nos vamos a dar en la madre, y dar el 100%, así tengamos que perder la lucha. Bueno, como lo dice, el que llena los gallineros, si nos lo permite, el señor Tapia, y todos ustedes, nos encantaría una revancha aquí en el auditorio de Tijuana. ¡Gracias!